...López y representación legal de Rafael Camacho. Vuelve José Luis Bustelo, lo cierto es que nunca terminó de irse... ...porque de alguna manera mantuvo siempre el contacto con la fiesta. Siempre ha estado ahí, ha hecho colaboraciones con otras agrupaciones, Chirigota... ...bueno, con Quiñones, por ejemplo. Precioso el forillo con las terrazas de Cádiz. No sé por qué me da la impresión de que voy a ver algo tipo Mary Poppins. A ver. Permíteme que me presente, así de lento, tranquilamente. Yo soy el viento simplemente. Que de persona me he vestido, aunque con más colorido de lo que viste la gente. Y como viento que soy, de como vengo y me doy, me pintan de vagabundo. Pero con Cádiz delante hay que ponerse elegante. Que eso lo sabe todo el mundo. Permíteme que me presente. En mi imaginación de comparsita, yo me imagino al viento violinista, que es sirvando en las paredes. Con la composición que fantasea, algo de mi violín tuja sodea, y mi cuerda lo corte. Y por Cádiz suenan notas del poniente y del levante, mientras bailo con la ropa, y la seco en un instante. Déjame que te repita lo que siento de seriño, pa' cantarle a la tacita. Hay que hacerlo con cariño, hay que hacerlo con cariño, hay que hacerlo con cariño. Permíteme que me presente. Así de lento, tranquilamente. Yo soy el viento simplemente. Uuuuuh, uuuuh, uuuuuh, uuuuh. Uuuuh, uuuuh. Preciosa la presentación de estos violinistas Si la ha escuchado aquí con nosotros, aunque no lo han visto ustedes Está como ya, ex presidente del jurado del concurso Muy buenas noches, bienvenido Buenas noches, buenas noches Y perdón, voy a, un inciso si me permitís, perdón Sí, sí, claro, por supuesto No sé por qué se me ha ido la pinza con el tema de ver popis No, es el violinista en el tejado El violinista en el tejado Aclarado queda Pero en cualquier caso la estética de lo que, si es el disfraz Si he recordado un poco al menos a oscuras No me ha chocado tanto No, es que se me vino una imagen de la película Cuando está Mary Popp y los desayunadores en la pared de la pared de la pared Por eso se me ha ido un poco Bueno, para como ya que me imagino que estará mucho más tranquilo que el año pasado, ¿no? Infinitamente más Además ahora cuando me llaman bienvenido hasta Malaga, ¿no? Porque tú, qué pedazo de comparto a mí, María Como mero espectador aquí con nosotros Paco Moya Quien tuvo la responsabilidad el año pasado de presidir el jurado de este concurso oficial La agrupación es una tarea que este año le corresponde a María Victoria Smith Vamos a quedarnos con nuestro doble gusto Yo no tengo más paisaje 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 que a Cádiz con soleales de ropa blanca tendría Ni más amigos en el cielo que el sol con los achiqueros poniendo la luz del día Yo no tengo más paisaje que a Cádiz con su alegría Y bajándome hasta el suelo con mis viejos compañeros Desde el azul más profundo Desde el azul más profundo He compuesto una cuartena donde canta la vereda Cádiz en el cielo del mundo Y a Cádiz en el cielo del mundo Y a Cádiz en el cielo del mundo Violinistas en desfiles por bordeles y pretiles Buscando a cada momento Solo el sabor gavitano Que nunca sopla lejano Con nuestra forma y acento Y sin permiso me dais Llevas el nombre de Echaí A los cuatro vientos Que cosa más bonita Nos ha traído Bustelo Siempre cuando un autor está un poquito en barbecho Parece que se viene arriba, ¿no? Paco, es que bien que está cantado siempre lo que trae Noce Luis Siempre está muy bien cantado Y además desde el principio, el punteo del principio De los primeros compases, del pasole Sabes que es de Bustelo Es que se identifica el solo Él mismo, él mismo Se nota nada más verlo porque tú cuando le sigues la trayectoria Cada uno tiene su estilo Y que me gusta verlo ahí, me gusta mucho verlo ahí La verdad es que sí, la verdad es que son bastante, bastante elegantes Pues cuando escuchas algo bueno Tienes ganas de escuchar más Así que a ver lo que nos depara Mi carnaval de febrero Es tanto lo que te quiero Que mi dolor no se esconde Cuando me llega un extraño Y a otros momentos del año Le pone tu mismo nombre Un extraño de visita de cualquier lugar de España Para hacer de mi tacita Su matada caña Con su fiesta y cachondeo Con su tinto y veraneo Y tocarle la entraña Mi carnaval de febrero Quediéndote por los suegros Mi corazón le responde Que me acuerdo como un rayo de las coplas Cuando mayo Que nos robaron su cuenta Y mi carnaval de febrero Trimívida y suplicaba Con las fiestas secuestradas A febrero y sus tormentas Pero ahora cuatro prato Solo para echar un grato De copilías en secano Huyendo del chubasquero, se inventan otros febreros, que nos hemos esperado Y un carnaval moribundo, donde manda todo el mundo, más que el gaditano Letra que se refiere a la iniciativa en el año anterior para la repetición del carnaval en verano Por eso del mal tiempo que nos ahogó algunas de las citas de la fiesta Y en este caso crítica a esa iniciativa Eso es lo que quizás se le echen falta mucho en las agrupaciones últimamente Que hay poca crítica de Transvaliente, mucho bonito, mucho poético Pero quizás hace falta dar más leña No, por épocas también, es lógico que pensemos eso Hay autores que se comprometen más y otros menos Pero me imagino que es como todo, que es cíclico Sí, pero ¿tú no crees que con los problemas que hay en el país no hay temas suficientes como para atacar? Que en otras épocas lo han atacado con menos problemas Bueno, también hubo una época en la que el doble sentido hubo un especial protagonismo Y decían cosas y la gente tiene que pillarlas Para mí es verdad, para mí es verdad Yo no voy a poder discutir contigo Por favor, yo no Pero que te quiero decir Sí, sé por dónde vas Que te quiero decir que, bueno, en tu época En todas las letras de tu época Por lo que más quieras Eran ya incluso rayando la fe, la religión, las cosas ya más delicadas Pero yo no hablo ya de eso Yo hablo de temas patéticos que se ven ahora los parados, las crisis Y no hay, no hay, no hay demasiado ¡A ver, no hay, no hay, no hay! ¡Venga yo, venga yo! Para, 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 para Vengo yo con medios sofocón Y un susto grande del copón Y todo el cuerpo con desatino Se me nota en la cara Que he visto cosas raras Hay detrás por camerino Estaba yo buscando afinación Y un perro va y se me acercó Y coge el perro y me sale hablando Un perro que te habla es pa' salir por la ventana Aunque ahora que lo pienso de una forma capitana No es raro que el perro hable si el perro sale con el cacana ¿Quién no quiere a mi tachita? Y se niega a ver la bella Tan sencilla como es ella Y humilde de nacimiento Este estribillo lo invita O que se vaya a tomar viento fresco ¡Ay, viento fresco! ¡Ay, viento fresco! ¡Ay, viento fresco! ¡Para, pa, para, parada! ¡Para, pa, para, parada! ¡Ay, José! En el puente ya se ve Y todo lo harto que va a ser Con sus dos pilas atirantadas Son tableros, colgantes Con poniente o levante A pescar mejor me vañas La verdad es que impresionará Usar el puente para entrar Cruzando toda nuestra bahía Dicen que es el más alto construido hasta el momento Y tiene una bajada con más del 30% Que si no va bien de freno conoce todo el cortingue por dentro ¿Quién no quiere a mi tacita? Dicen que es la bella, tan sencilla como es ella Y humilde de nacimiento Este escribillo lo invita Que se vaya a tomar viento frecu Hay viento frecu, hay viento frecu Palma de cumple de estos violinistas simpáticos Una chelicota del Cascana que les precedía en el orden de esta jornada Y el otro al Puente de la Pepa, que por cierto no habíamos escuchado nada todavía Eso te iba a decir que es el primero, ¿no? No recuerdo yo Bueno, llevamos tres días, ¿no? Esto acaba de empezar, Paco Lleva poco tiempo ¿Tú te das cuenta el cambio de estilo de Cascana? ¿No te parece a ti que he cambiado ya a persona seria? Sí, totalmente ¿Has perdido la poca vergüenza? Me gusta a mí eso Están bien buenas letras Pero ya la poca vergüenza que tenía que ganar la ha perdido Vamos a ver, se nota que ha puesto más interés Paco, de la que te has librado tú con el tema de los tiempos de montaje Que ya no está en el jurado Yo creo que el jurado lo ha hecho perfecto Porque ha tenido la habilidad de hacerlo con uno de los grandes Con lo cual ya está todo el mundo temblando Si le hubiese tocado con uno de los chicos Pues la gente dice, ya pasarán la mano Pero yo creo que ahí hay que ponerlo un 10 Porque si el reglante dice que hay que hacerlo, hay que hacerlo Y entonces lo han hecho con uno de los grandes Y ya se ha marcado la referencia Ha sido valiente Pues vamos con el popurrí de estos violinistas De José Luis Bostelo, Jesús Monge Amanece en la tacita Y se despejan las nubes Como un telón que se sube A darle paso a la luz Y la luz muy señorita Desayuna y se pasea Por su calle de azotea De puntada al campo Jesús Y en ese caminito de penas y gloria Va y se cuenta la historia De la gente con su viento Y en pleno corazón de cualquier barrio Y de cualquier vecindario De este mismo por ejemplo Y como yo soy el viento Y desde arriba lo vivo Soy el más alto testigo Para venir a contar Para venir te lo he contado Y como yo soy el viento Y desde arriba lo vivo Y a mí me cacho contigo Y te paso a relatar La lola sube atender Con la carita de siempre La lola nunca cambia de pendiente Para no sentirse amenazada Por los celos de Manuel Por el maltrato que agirió Por su violencia Por la llena Y castigo No se suelta la melena Porque giran con la herida 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 Y la lola va nadando En el mar de este castigo Y se aboga con el hombre Que más ha querido Que más ha querido Que más ha querido La lola sube atender Con la carita de siempre Y yo, ahí viene el Yona Ahí viene el Yona El Yona siempre sube la escalera En plan de sudadera Y no crece Y es que Yona es de la nueva era Un chiquillo por un mundo Lejos de fronteras El trabajo y el estudio Nunca le hable La sociedad la culpable No la rompieron Anda de republicano Pero vive con su padre Hay como un rey Hay como un rey Hay como un rey Hay como un rey Aunque solo soy el viento Tengo mi olfato, señores Sobre todo en los momentos Que me llenan los dolores Y el sabor de la cocina Con el libro cotidiano En las manos de vecina Sin recetas de aguillano Ni migadas ni pan fina Y entonces bailo con la sábana Tengo mi música del aire Solo puedo despeinarle Según sea su cantar Bueno, a ver chiquitines Coge los violines Que le vamos a dar un repasillo A los politiquillos Atención, corazón Un, dos y tres Pa' zapatero desafinación Pa' zapatero desafinación Trago y un tono Y un dos machacón Los boques tanto rato Como el perro y el gato En medio de un compás de decepción Y ya mirando a Cádiz Teófila Martínez La reina donde a Cádiz Un piscicato abusó Pin, pom, pin, pom, pin, pom Para, 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 para Para, 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 para Prometo no volver a prometer Lo que no puedo cumplir Si encima darme un tajo por los pies A una forma de vivir Sabiendo ya que aquí cuando se habla Hay siempre un paladín de tu palabra Juzgando tu conciencia Y no te da licencia ni a correr Prometo no alejarme de aprender Que cuando hay algo que quieres Le dices no quiero Pero temprano te vienes terrible No puedo Y te rebosa Siendo tu tierra Que existen cosas Que en la vida no se entierra Y que más va que te digan Lo malo que digan Si quien lo dice No ha puesto una copla en su vida Y yo prefiero Sonar al viento Que ser borrego Y obediente a un lamento Que cuando hay algo que quieres Le dices no quiero Tardo o temprano te viene El terrible no puedo Y te rebosa Siendo tu tierra Que existen cosas Que existen cosas Que en la vida no se entierra Que no se entierra Que no se entierra Que no se entierra Que no se entierra Aplausos Aplausos ¡Gracias!